¡Gracias! Muy bien, vamos a empezar el carcer vivo de la Misa Virtual del Masaya Sabich Así que vamos a empezar a buscar a nuestros integrantes Jorge querido, ¿me escuchás? Muy bien, ahora voy a llamar a Fernando y ya arrancamos A ver, Fernando, ya está llegando gente, la gente que se vaya sumando, que vaya compartiendo este vivo de la Mesa Virtual del Bonsai y del Cerrito Tenemos a Marcelo Quirque, hola Fernando, ¿me escuchás Fer? ¿me escuchás? ¿me escuchás Fer? Perfecto, tenemos a Jorge, tenemos a Fernando y bueno, vamos a empezar este vivo ya Muy, muy, pero muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de Facebook, de las redes sociales Aquí les habla Tabaré Marcos, alias El Bonsai y del Cerrito Comenzando el tercer vivo de Facebook de la Mesa Virtual del Bonsai y del Cerrito Hoy con Fernando Silva, alias El Hurón Con Jorge Céspedes, alias El Eucalipto Que nos acompañan y que ya les voy a dar la bienvenida Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido al tercer vivo Segundo tuyo Muy bueno, muy bien, muy bien Muy contento de poder participar y a su vez Bueno, encantado, yo estoy encantado, que Jorge sabe Encantado, encantado de estar con ustedes Bárbaro, bárbaro, yo la verdad que estoy encantadísimo de tenerlos a ustedes El primer vivo que hicimos que estuviste vos, Fernando, la verdad con Gastón fue impecable Hicimos una charla preciosa Y bueno, vamos a hacer ahora con Jorge y con nuestro invitado Que es Marcelo Kirke, que lo vamos a llamar ahora en breve Una hermosa charla también Que es un gran artista uruguayo Y lo que queremos es, como hablábamos la otra vez Difundir fundamentalmente a los artistas nuestros Y a la gente del arte, del deporte La gente que se esfuerza y trabaja para que lo que hace sea reconocido Y bueno, vamos a saludar a Jorge Jorge, el eucaliptus, ¿cómo estás? Jorge, ¿estás por ahí? Buenas tardes, buenas tardes Estaba de la fe, un gusto Primero antes de saludar Felicitaciones a Fe y a Ana Gateniu por ser abuelos Felicitaciones Por allá, por Estados Unidos Y bueno, una felicidad total Y esto de ellos es sobrino de la vida mío También, porque a mí yo me pongo en vivo Porque a ver, a ver, no te voy a parar el lleno Pero bien, sí, gracias a Dios Usted, gracias a Dios, que contento de seguir en ellos Perfecto Gracias, abuelo Bueno, contento de ver esta cosa que es emocionante Porque es lindo poder hablar con gente Y que la gente tenga oportunidad de empezar a hacer conocer De parte de su arte, de su deporte Y que luego también nos empezamos a dar cuenta Que nos tenemos que valorar entre nosotros mismos Y respetarnos, eso es lo más importante Eso es fundamental El otro día cuando estábamos con Fernando Hablábamos justamente de la importancia de valorar A los artistas y las cosas de calidad Porque no vamos a nombrar de nuevo Porque estábamos dando algunos ejemplos De de repente gente muy famosa Que como todo, a veces se repiten nombres Y los nombres nuevos de gente que necesita ser difundida No aparece nunca Y bueno, hoy vamos a hablar con un artista Que es Marcelo Kirke, que es cantor de tangos Y que es un hombre que vi en hace mucho tiempo Él nos va a contar ahora cuando empecemos Antes de ir a Marcelo Quería preguntarle a Fernando ¿Qué se siente ser abuelo, Fernando? Ah, pero yo tengo... Tengo malca experiencia, no tengo problema ¿Sí, no? Yo tengo que... ¿A qué edad fuiste abuelo por primera vez? Para que te he llegado... Es... Y a los... 53 53 Bueno, un abuelo bastante joven Claro, obvio Obvio, obvio... Bueno, en mi caso yo cuando... Yo... En mi caso para ser abuelo voy a tener que esperar Pienso que... Ojalá que demore, ¿no? Porque... Mita recién tiene un año Aaron tiene... Tiene cinco... Tiene cinco... Espero que demore Que no venga demasiado pronto No te apure, no te apure, no te apure No, no, no Por eso digo Yo puedo... Quiero esperar por lo menos 20 años más A los 62 A los 62 estoy bien Un abuelito Un abuelito ya más al estilo antiguo Que los abuelos eran viejitos antes Ahora son... Los abuelos son todos jóvenes Ah, quiero ser... Voy a ser un abuelo viejito Este... Sí, no, bueno Que en realidad la gente a los 62 años Sos un pibe todavía Esa es la realidad Esa es la verdad Gracias a Dios Y gracias a la ciencia Y a todos los avances Este... Cada vez vivimos mejor y más Así que bueno Vamos a ver cómo llega ese abuelazgo Cuando estemos haciendo estos vivos En esa época Quien sabe ya con realidad No sé si es mejor No sé si es mejor Más yo oí Sí, es cierto Después hay otros factores Que sí Que es para charlarlo también Le voy a consultar Voy a consultar A mis asesoras ¿Cómo está saliendo la transmisión? ¿Cómo está el sonido? ¿Cómo se escuchan los panelistas? A ver qué me dicen A ver este la rosa Que está controlando Mi cuñado ¿Y cómo está saliendo la transmisión? ¿Cómo se escuchan? Bárbaro Perfecto Bueno, me están dando el local Que está bárbaro Voy a saludar a mi primo Uber Un pierre de días De 33 Que lo está viendo Compartí Uber La transmisión Compartí Y ahora voy a llamar ya Voy a llamar ya A Marcelo Kirke Vamos a añadir Vamos a añadir Y ya vamos a comunicarnos Con Marcelo Que nos está esperando Ahí va Añadimos Vamos a esperar Que conteste Marcelo Ahí está llamando Hola Marcelo Hola, hola, hola Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Marcelo A la mesa virtual Del Bonsai del Cerrito A estos vivos de Facebook Un placer tenerte Muchas gracias por estar con nosotros Te voy a presentar A los integrantes De esta mesa virtual Bueno, a mí ya me conocés Estabaré Marcos El Bonsai del Cerrito Te presento a Jorge Céspedes El Eucalipto Un ícono del candombe Y del carnaval Jorge, contigo aquí Marcelo Mucho gusto Bueno, mucho gusto Mucho gusto, eh Mucho gusto El gusto es mío El gusto es mío Un placer Después te voy a presentar También de ícono También del candombe A Fernando Silva Alias El Hurom Opa, sí, sí Lo conozco Bueno, mucho gusto También Bueno, bárbaro Qué lindo Qué lindo Bueno, bueno Marcelo Como te había comentado En interno La idea es una mesa virtual Donde vamos a charlar Fundamentalmente El tema artístico tuyo Y ya de paso Vamos a hablar un poco Del arte en Uruguay Y primero conocerte Los tres te vamos a hacer Algunas preguntas Yo para empezar Para empezar Quiero que te presentes Para la gente Que no te conoce Y bueno Marcelo Quiles Que vos nació Acá de Montevideo Uruguay Naciste en Montevideo No, bueno Nací en Montevideo Nací en Montevideo En el barrio Belvedere Ahí a media cuadra Del cementerio De La Teja Pero a los seis años Me vine para las piedras Para las piedras Ahí entre el límite Entre la paz y las piedras Y bueno Y es donde estoy Hasta actualmente Y esta historia Arrancó en el En el dos mil En el dos mil quince Este cuando Cuando bueno Me presenté Por 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 iniciativa Después de Bueno de prepararme Con maestros de canto Este me presenté Al concurso El joven tango Este en ese año En el dos mil quince El concurso Se llamaba Horacio Ferrer Y había que justamente Presentar Este Una obra Una obra De Por lo menos De tres tangos Había que Presentar una obra Del maestro Ferrer Claro Bueno Llega un momento En realidad Presente dos obras Del maestro Ferrer Este Uno que es muy conocido Valada para un loco Y el otro fue Valada para mi muerte Y bueno Y bueno Tuve la suerte De que El jurado Me eligiera Este Siempre Digo que Hay que tener Un poco de suerte También Porque los nervios Juegan Hay un montón De En las competencias Y cuando estás empezando Hay un montón De De cosas Que Que pueden Este Pueden restarte Pueden restarte A la situación Igual Y eso Te vuelvo a insistir No quiere decir nada O sea De repente Te presentaste No te fue bien Pero Pero eso No nos quita El tema De lo artístico Había grandes artistas Ese año Y que bueno Hasta ahora Quedó como una anécdota Y compartimos escenario Y nos reímos Etcétera Muy linda De la balada Para un loco Un clásico Te explico Te explico lo que fue eso Eso fue En el 2018 Una obra Que hicimos Se llamó Encuentros Y desencuentros Una obra De Milton Santana En el marco Del Festival Internacional Viva el Tango Y bueno Viste los músicos Que hay Néstor Bass En bandoneón Franco Polimeni En piano Y Chilling Drone En bajo Y justamente Las mesas De alguna manera Estaban Simulando Un bar Un bar Un viejo bar Que Reabría Y en donde se encontraban Una cantidad De personas Que volvían a encontrarse Pero que tenían un pasado Y en ese Rebar De esas historias Que se entrelazaban Es que iban apareciendo Justamente Los tangos Que fueron Que fueron Interpretados Esa noche Todo lo que estaba Había en escenas O cantantes O bailarines Claro No sé Precioso Y donde me dijiste Que fue hecho Fue en la Sala Cita Rosa Sala Cita Rosa Sala Cita Rosa Precioso La verdad que se ve Hermosísimo Perdón Perdón Te hice una consulta Sí, sí Hablaste de Chilindro Mario No, no El hijo Alejandro ¿Puede ser? Ah, Alejandro El machito No, yo soy muy amigo Debería Mucha cosa Con Mario Chilindro Que trabajaba Mario Chilindro Es el padre ¿Puede ser? Sí, sí, sí Sí Este chico Digo, yo no digo chico Porque en realidad Es un poco más chico Que yo Pero no No es un chico Está cerca De los 30 y algo De año ¿No? Seguro Seguro Yo no conocía El padre Yo no conocía El padre Si es que fue Que es No digo Te conozco Si, si Creo que vive ¿Verdad? Está todo bien Sí, sí, sí Es un gran gran bajista Es un gran gran padre Con trabajo Y el hijo El hijo Bueno Sacó 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 Los géneros padres Claro, claro Sacó Los géneros padres Exactamente Exactamente Yo me comunico cada día Pero mañana Mañana le voy a decir Bueno Bueno El va a quedar Tuve un pequeño Percance de salud Pero Se está reponiendo bien Ah Yo no lo conozco Lo conozco Y yo Porque me ha dicho Mirá que es un profeter Es el padre De un gran Este Y bueno Y uno Conociendo al hijo Y viendo como Como trabajar Alejandro Bueno Los hijos Los conozco De chiquito Los conozco de chiquito No conocía Su abuelo El abuelo Los pibes Que tenían Una orquesta Una orquesta Típica No Entonces viene De familia La cosa Sí Sí Creo que No me quiero mentir Lo hiciera Muy bien chiquito Tengo una orquesta Mira El padre De Mario O sea El abuelo De Alecán Sí Yo no te conozco Honestamente Desconozco Pero bueno Conocí a Alejandro Y me parece Un excepcional No, no te interrumpí Que está muy jugosa La charla Sí Por favor Pero estas cosas Son las que Las que enriquecen Más la charla Porque Fijate que Que chiquito Que es esto El padre Vos lo conocés Es muy conocido Yo no lo conocía Pero Se ve su existencia Y la calidad De su trabajo De hecho Esto es muy chiquito Y lo lindo Yo no más Aprovecho Para De alguna manera Invitar a toda la audiencia A suscribirse Al canal Marcelo Quirque Tango Así como es Marcelo Quirque Tango Y se van a encontrar Con 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 Unas cuantas Filmaciones De la carrera Pero vamos haciendo Una poquito La vamos construyendo Y vamos dejando Todos los recuerdos Fílmicos Que se pueda Los vamos dejando En ese canal Para bueno Y creo que recuerdo Para mis hijos Cuando yo no estoy Yo llamé a papá Lo que hacía Claro Ahora Voy saludando A la gente Que va ingresando Mirna Camisa Que comparta Este video Fernando Pereira Fernando saludos También Si podés Compartí Y a toda la gente Que se empieza a unir Y bueno Vos sos muy joven Marcelo Entonces Esto de la música Viene desde niño ¿Cómo es tu gusto Por el tema Del arte Del tango? Y bueno Como todos Los tangueros Todos los tangueros Vamos a decir Que el tango ¿Quién es El que nos Los lo inculca? Y me imagino Que debe ser Igual para el candombe Debe ser igual Para la murga Debe ser igual Para el folclore Debe ser igual Para todos los géneros Que hay En mi caso Mi abuelo Y mi padre Más que todo Yo de niño Escuchaba a mi abuelo Exactamente 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 Bueno Son mis abuelos No los conocí Hay uno que no los conocí Porque falleció enseguida Que yo nací Y otro que era muy chiquito Pero claro Mi padre fue Sin duda El que me hizo De alguna manera Escuchar Esos tangos Y siempre recuerdo Esto es una anécdota Que yo En los cafés con ser Que hoy A tanto la hago Que tengo la imagen En esta misma casa En la que estoy En este mismo En este mismo domicilio Mi viejo Mi viejo Afeitándose En el baño Y yo Con 8, 9, 10 años Sentadito Cantándole tangos Cantándole tangos Que lindo Yo también realmente Lo hacía Para complacerlo Porque cuando uno Cuando uno es chico El padre Es el lío Es el lío Obvio Y bueno Y es así Un poquito Como arranqué Con eso Pero es bueno Vino la adolescencia Vino el rock Vino la cumbia Vino la cantidad De otros géneros Cantón Vino la cantidad De géneros Porque a mi me gusta Toda la música Pero como dice Un viejo Viejo bicho Que creo que El tango te espera Es cierto El tango te espera Como que uno Se pone grande Y quiere el tango Te pones grande Te pones grande Te pones más grande Y como que querés Escuchar tango Y por lo que pasa Que los tangos Son historias de vida Hay tangos Que son historias de vida Y no quiere decir Que todos los tangos Te hayan pasado Pero no te pasaron a vos Pero le pasaron A un amigo tuyo Que vos sabés la historia Y vos decís Pero mirá Esto es lo que le pasó A fulano Y esto es lo que le pasó A Mengano Aunque no te hayan pasado Todos los tangos a vos O esto es la vida misma Que tiene cosas alegres Pero también tiene de las otras Exactamente Exactamente Así que entonces Vos pasaste Hiciste tu Digamos Tu desarrollo Como persona Y estabas alejado Del tango Y a qué edad Cuando decidiste Voy a empezar a cantar Y a probar suerte En el tango A qué edad Tenía de las 40 Más o menos A los 40 A los 40 A ver No Poco antes Fue hace En el 2014 2014 En el 2014 Tenía 38 38 38 38 Fue una cosa muy curiosa Digo Yo siempre te cuento Como a la época Porque estábamos En una despedida De fin de año De colega De docente Yo soy docente Y resulta que Llevaron unos parlantes Ahí Estaban haciendo karaoke Bueno, ¿quién quiere cantar? Y yo Digo, es algo que me gustó Pero claro Lo maté con la sorpresa Digo, yo voy a cantar Bueno, cuando terminé de cantar Un silencio total Y después unos aplausos Entonces me decían No, pero vos tenés que Estudiarlo Esto tenés que hacerlo Esto no podés guardártelo Esto tenés que hacerlo Y así fue Como ese verano Lo planeé Lo pensé Lo pensé Y bueno Y a mitad de Por ahí por octubre Fue que me presenté Al concurso Que te hice referencia ¿No? El concurso De Joven Tango Joven Tango Sí, sí Que en el 2016 Fui representando a Uruguay Al concurso De plena falta Ahí no me fue tan bien Pero en realidad Ni me era Super relativo Estaba el ganador De Buenos Aires De Mendoza Del ganador De Rosario El ganador De Santa Fe Bueno Hay ganadores De toda la provincia Claro Gracias al ganador No No Pero no Pero no Pero no No Pero no Pero no Pero no ¿No tú qué? Sí Pero no No lo puede ganar Si se va todo No No Pero de todo De todo se aprende La verdad De todo se aprende Claro Pero yo no fui al concurso Este Pero es imposible que ganara Ya Escuchame Empecé poniendo 5 a 0 ¿Seguro? ¿Qué te voy a decir? Empecé Empecé poniendo 5 a 0 Me fui 5 a 0 Ahora después En el canal de YouTube Te veo vestido de moña Ahí Ahora estoy mirando un video Que estás vestido Como una moña roja Que se llama Vientos de los Pero claro Pero claro Ahí es donde aprendí Escuchame No seas malo ¿Cómo vas a ir vestido así? Y bueno Ese es el consejo Que le doy A todo el que se quiera Presentar un concurso En el tango No, no La vestimenta es importante ¿No? La apariencia Y la apariencia Y la presencia Ya son 10 puntos Ya está Es así Bueno Pero Disculpá En el tango En el tango Realmente Pasan esas cosas La apariencia Va mucho Después un poco Después vos tenés que ver La voz y todo eso No Pero vos El tango Bueno El tango Tiene eso Que más allá De escuchar la mente Y el tango Es como una música Más seria Viste Y tal Y tal Y paca Te entras Y tenés que Arrancarle los ojos Viste Porque Yo qué sé Te da ese señorillo Viste Es así El tango La presencia La presencia Es técnica Entonces vos En realidad De todos estos concursos Los que ganás Lo que perdés Aprendes cosas Aprendes pila de cosas Aprendes pila de cosas Realmente aprendes pila de cosas Le voy a dar paso a Jorge Le voy a dar paso a Jorge Céspedes Jorge No se escucho que está interesantísimo No lo quise interrumpir Pero me acuerdo cuando iba a los bailes La orquesta típica de Walter Chilindron Y la orquesta típica de Rogelio Colgarabito No sé por qué Había otro Ruben Chilindron Había otro Ruben Chilindron Yo qué sé No sé Sí Había un Ruben Chilindron también Sí Pero el de la típica de la walk Claro Ese es el cuadro Ese es el más duelo De 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 bajista Que tiene él Ah, mirá vos Mirá vos La vida fue transcurriendo Y bueno Si tú te fijás por ahí también En mi Facebook hay Fotos de una obra que hicimos Una obra Otra obra Aparte de encuentros y desencuentros Roberto Méndez Roberto Méndez El famoso locutor De Sí De CX-20 CX-20, ¿verdad? Claro ¿Para dónde no? El que sale en CX-20 Roberto Méndez Claro Exactamente 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 Y bueno Y él escribió una obra Que se llamó Carden Sosa y la Merelo Mezcla de rabia De dolor De fe de ausencia Este Que hicimos una gira nacional Por por La presentamos en 15 Diferentes lugares del interior Este Y Y bueno Alejandra de Negri Se hacía de Tica Merelo Leonardo Terra Hacía de 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 Julio Sosa Que es Impresionante Y bueno Y quien les habla Humildemente lo que hacía Era tratar de De llevar el papel De Cabo Gardel Porque en realidad Cabo Gardel Es inimitable Entonces Lo que hacíamos era Simplemente hacer una interpretación Pero obviamente muy imitable Porque Hoy se convertiría en algo Impresionante Impresionante Y Carlos Gardel Lo que hacíamos De toda la obra Era Estar datos Históricos Contar anécdotas Todas Verídicas Escritas De puño y letra Este De Roberto Méndez Con la dirección De Sol Ambrón Este Y bueno Y hace poquito Hablamos con Roberto Y decíamos Hay que Hay que traerlo a Montevideo Y hay que Después que pase esta pandemia Y reeditarla Porque la verdad que Nos quedó eso ¿No? Nos acercamos Nos acercamos Nos acercamos Pero nunca Nos reflejimos a Montevideo Es una decisión Es espectacular Quiero preguntarle A los integrantes De la mesa virtual ¿Qué significa el tango En sus vidas? Vamos a empezar Por Jorge Jorge ¿Te pasó Como Como Marcelo De que Tus padres Tus abuelos Escuchaban O a mí También con mi abuelo Que escuchaba los tangos De él De escucharlos Y después Ser algo parte de tu vida Escuchar tango ¿O el tango Es algo no tan Presente en tu vida? No, no El tango siempre Presente en mi vida No, no En mi casa O sea Lo escuchaba Guardé Las únicas emisoras Que había Era que escucharlo O escucharlo O escucharlo Porque la balabora Cada uno Y Claritos Arranos Claritos De tango Pero sí ¿Vos sabés qué sirve? El tango No hay parte Para atrás De la grima Y bueno La grima Cantaba tango O sea Pero A mí el tango En sí me gusta Y me fascina Bailar tango Realmente sí me gusta Que me gusta Es experto Además Y la relación Del tango Con el candombe ¿Cómo ha sido? Y bueno Es Prácticamente Yo De mi parte ¿No? Mi iglesia Y familia Van Paralelo Van juntos O sea Para mí Es fácil Tener un placer Poder bailar Las dos cosas Porque Siento el mismo Sentimiento Bailando un tango Que poder disfrute O sea Transmiten Lo que es La esencia del candombe ¿No? Quiero Me gustaría hacer un aporte ¿No? Yo no soy Entendido 100% De la materia Hay gente Que en Uruguay Que sabe Muchísimos De los orígenes Musicales Sí ¿Va? Pero Tengo entendido Tengo el sitio Que el candombe Y el tango Sale de la misma ramita Esa es la ramita Exactamente Esa es No No quiero No quiero No quiero Información Errónea Porque Sé que lo escuché Que me 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 despertó Curiosidad Estoy hablando De los tangos En los orígenes Sí Antes que Llega La milonga Exactamente Y bueno Y la milonga Y el candombe Y el Bueno Y esto es Obviamente El milongón Que tenemos Apelar Y el candombe O sea Exactamente 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 Sí Sí Exactamente Sí Ahí Ahí Obviamente Que Hay una mezcla Entre el candombe ¿No? Este Sí Y toda la parte Los inmigrantes Españoles E italianos Y lo Bueno Y ahí se va Generando una mezcla Que va dando Fruto Estoy hablando De esto Ya Finales del siglo Este Del siglo XIX Estamos hablando ¿No? ¿Qué puede Él explica Que te puedan Reponer Que mejor es Fernando Él Como percusionista Él la tiene Que la más clara De la historia De él Exacto Exacto Vamos a preguntarle Fernando ¿Cómo es la relación Del tango Con el candombe Y cómo fue en tu vida Cómo lo sentiste Y lo sentís Al tango Mirá En mi vida El tango Yo me palpaba Por el lado De mi viejo Que era muy Pero muy Hecha de verde Este A mí particularmente El que me Peina Julio Sosa A mí me encanta Julio Sosa Para mí 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 El similitud No No tiene Pero Sí tengo Entendido Que el tango Deriva Del candombe Ahí va Inclusive La palabra Tango Tango Exactamente Tiene mucho Que ver Con eso Tiene raíz africana ¿No? Sí Pero Por ejemplo En el baile Y eso Creo que En mi siglo La milonga Porque es mucho Más movida Digo Que eso Más movida Pero Sí Sé que hay Una hermandad Ahí Entre esas músicas De donde Han surgido Después Claro Cada una Tema su independencia Y una ciudad Y otra Por otro Esto está claro Pero sé Que sus orígenes Como dijo Mario Tienen Tienen Mucha similitud O sea Mucha similitud De tu tema Ya Por ahí Pasa la cosa Exacto Exactamente Y además Pienso que Pienso que Además El origen Que el tango Empezó En los En los Arrabales En los lugares Que eran Menos Donde la gente Menos iba Porque eran Lugares peligrosos Y quizás El candombe En cierta forma También tiene Un origen Donde Tuvo que empezar Medio relegado Y después Empezó A escalar En niveles sociales En nuestra sociedad En la ciudad uruguaya Y el tango Y el tango Le pasó lo mismo Aquí en Argentina Empezó Como en los lugares Más Escondidos Y ahora Pasó a ser Algo Un protagonismo Impresionante ¿No les parece? Dale ¿Según te lo entendió? Espera ¿Qué? ¿Se bailaba este hombre? Sí Sí ¿Tal cual está hablando? ¿Es verdad? Tengo una llamada Porque la corto sube ¿No? Dale Dale Sí Cortala Y seguí Dale 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 ¿Vos sabés qué? Con respecto a ese último comentario Yo toda la vida Me crié pensando eso Me llamaba la atención Y un estudioso del tango Que es Milton Santana Milton Santana Que hoy un día Estaría bueno que Que bueno Que me entrevistaran Que me dijo Que en realidad Eso no era tan así Que no era tan así No era que bailaban entre hombres Imagínate Estamos de... Que en realidad Este Me dio una explicación Este Que ahora No le recuerdo Totalmente Pero en realidad No No era No era que Que en una reunión Se ponían a bailar Los hombres No era tan así No era tan así Él me dio una explicación Pero honestamente No la recuerdo Y no quiero emitir Un comentario falso Pero ya charlaremos Con él en cualquier momento ¿No es cierto? Por si te ha hecho Ya lo estoy a... Ya lo estoy a... Ya lo estoy a... Él te va a dar La historia bien Porque realmente Es un Un historiador del tango Y un especialista Especialista En la vida De Gardel La historia Es muy interesante Justamente Estás tocando Un punto De los próximos puntos Que iba a tocar con ustedes Hay tres puntos Que son polémicos Y que iba a tocar con ustedes Antes de llegar a Gardel Que es el más polémico De todos ¿No? Y es donde siempre Siempre morimos en Gardel ¿No? Quería hablar un poco Sobre el tema del machismo Y de las letras de tango Lo que dicen ahora Del machismo Y qué pensás Marcelo Y quién piensa La mesa Sobre el tema De las letras de tango ¿Son? ¿Están vigentes aún? ¿O realmente Como dicen grupos feministas O como ahora está de moda decir Son machistas O están fuera De lo que es La realidad actual Bueno, mirá Te tocaste un punto Un punto clave Neurálgico Porque Este Hay tangos Cuyas letras Están desactualizadas Pero hay una cantidad Que son la mayoría De los tangos Que en realidad El papel de la mujer Es un papel De respeto De amor Y de ternura Claro Tal cual El problema es que El problema es que El que habla Los que hablan Incluso Le decís Bueno, a ver Decime Diez tangos Y capaz Que no llegan A diez tangos Entonces Es un problema De desconocimiento Yo les diría Por ejemplo Que escucharan Pasional De Caldares Soto Es un tango Hiper romántico Que escucharan Esta noche de luna Este Que es Una de las letras Más tiernas Que hay dentro del tango Esta noche de luna Y una cantidad De otras Tuya Tuya ¿No? El tango Tuya Bueno, pero todavía Todavía ese tango Todavía como que el hombre Está como con un despecho Porque la mujer No lo hago No? No? Pero No por dejar La gente No por dejar A ver Incluso Que lamentablemente Con estas cosas Y esta de la inclusión No inclusión A ver Por favor Y la gente No vivieron En aquella época Que se dicen Que si el tango Es la que no está Hiciendo así Valeu Que se presenten De esa manera Pero no Al contrario La mujer Se la respetaba Escúchame esta Escúchame esta En el año 2000 Creo que en el 2017 Más o menos Tengo la posibilidad De cantar En la rural Del prado Y en el canto El amor desolado Con Alberto Márquez Es en José Vicenta Sánchez Un poema de José Vicenta Sánchez Que realmente Este Jorge Falcón Lo llevaría a la versión Tal cual En el tango Y como se dice habitualmente En el tango Le puso Le puso la tapa O sea Ya está Lo que venimos después Y queremos interpretarlo Este Lo tenemos que interpretar Medio parecido A como lo interpreta a él Porque es la única manera Que ese tango gusta Yo no encontré otra Bueno Resulta que hay Una parte del tango Una parte del tango Que Este Que dice Me quité la vida O sea Él se quitó la vida Para no matarla Eso es lo que dice el tango ¿Está? Es fuerte El tipo A ver Pero nadie se va a pensar Que eso lo está diciendo En forma literaria Lo está diciendo Tal cual Tal cual El tipo Se mató Si yo dice matador Estaba cantando ¿No? Estamos de acuerdo ¿No? Estamos de acuerdo Terminamos Termina la actuación Se me acercan dos Dos mujeres Muy educadamente Me dicen Muy lindo el tango Que cantaste Pero realmente Te faltó decir Que no es correcto Eso Por el tema De la violencia Doméstica Y que no Por favor Por Dios Bueno Pero yo lo puse a pensar Y le contesté Y le contesté Y le digo Que qué lástima Digo Que ustedes vean En esta poesía Porque a ver Un poco le hice La explicación Esta Ahora Me imagino Que ustedes Van a tener En esta poesía En esta poesía En esta poesía En esta poesía ¿Qué opinas ¿Qué opinas De este tema Del machismo Y los tangos Y las cosas inclusivas De hoy en día? Mira O sea que Recién Viste que te dije Me salió un poco Porque tenía una llamada De El consejo De la vacunación Sí Porque me habían Me habían matado A Japón Tenía que con pasaporte Había me la vacunación Ah sí ¿Qué pasó? ¿Cómo a Martín Me mataron A la riebre en cocer? No, no Me mató Como a Breen Pero me habían Matado A poesía Que con maleta Y no Hay un Hay un Tremendo Y ahora Me borró Me pusieron de vuelta Bueno Lo que decía ¿Qué me quería decir? Estábamos hablando Planteando Los temas polémicos Sobre el tango Y el primer tema polémico Era sobre las letras Del tango Y el machismo Y viste que ahora Con todo el tema De lo que es El avance de la mujer El feminismo Lo inclusivo Todas estas cosas Hay como un extremismo Que es lo que veníamos hablando Con Marcelo Y con Jorge Donde la parte artística Se olvida De verle el contexto histórico Y a su vez De verle La parte artística Y de poema Que tienen las canciones Y entonces la gente Enseguida Escucha alguna cosa Que tenga que ver Con un desamor Y donde Puede Como contaba recién Marcelo La canción que dice Me quité la vida Para no matarlo Una canción muy conocida Un tango Súper conocido Que todos lo conocemos Y que Una persona Se le acercó Y le dijo Pero eso está mal Y él le contestó Que piensa en lo mismo También de otras canciones Yo me imagino Que también Hablamos del reggaetón Hablamos de toda esta música Nueva también De que denigra a la mujer Y la pone como objeto sexual ¿Vos qué pensás Sobre las letras del tango Tan vigentes Son poesía Son machistas ¿Cuál es tu opinión Sobre el tema? Mirá Yo Yo Tengo una visión muy particular O pienso que es muy particular Sobre esta cosa De machismo De machismo Sí que hay machis Sí que hubo Ahí habrá machismo Eso es claro Ahora Lo del feminismo Y lo inclusivo Me parece que es un poco Semperado Es que como deciste Cuando el perro Siempre estuvo atado Y después le sacan a la cadena Arranca para cualquier lado Entonces pienso Que hay cosas Dentro del feminismo Y eso que está Pero A cualquier lado Para cualquier lado Porque yo estoy a explicar Yo hice una prueba Mía Yo estoy de acuerdo Con estas cosas No soy el retrógrado Estoy de acuerdo Pensaba que si un día Estaba agarruando Y yo salgo De un agudo del puerto Y me Siempre me venía a pie Pero cuando estaba lloviendo Vengo En el bondi Agarré y subí primero ¿Subí primero? Pálmese usted Entonces Yo siento un comentario De una muchacha Si se perdió El caballero El caballero Sida No sé qué Y ahora le dije ¿Cómo? Pero no es que somos iguales Y que nosotros ¿Por qué te tengo que dejar Pasar a vos? Perfecto No entiendo No te entiendo Tú tienes que comer Lo mismo que como yo Entonces A ver Por un lado Se pierden unas cosas Y por otro lado Se exigen otras tantas En cuanto a lo que dice El tango Que es lo real El tango Me parece a mí Es una historia Yo siempre dije que era Mucho lamento Pero realmente Para mí son vivencias Son vivencias Cosas que pueden suceder Por ejemplo En el radio Todas las cosas Que pueden suceder Cosas que no Pero el tango El tango cuenta Contra engañaban al hombre Pero es lo que iba a decir Justamente Si cantidad De tangos El hombre es un paria Porque lo deja a la mujer Y ya se le acaba la vida Y pasa en cantidad Y pasa en cantidad Y eso que pasa Y bueno Eso no se ve Por eso digo Mirá Esa cosa me parece Que me ha obligado A mi cara Aparte Sinceramente Yo aplaudo Aplaudo Me alegra Todos los avances Las redes Todo es bárbaro Es genial Es genial Pero siempre digo Bien usado todo Es genial Porque cualquiera Dice cualquier cosa ¿Está? Y se multiplicas A cualquier cosa Que dicen Porque Si Mi intención Me realiza Cada Hay Cada cosa Fuera del contexto Y digo ¿Cómo ahora no van a cuestionar el tango? Pero por favor Es lo mismo que cuestione No sé En relación con que Dice tirano Y no dice tirana Yo qué sé Joder No Eso me parece Eso me parece Que Dios te Como para Como para amenizar un poco Quiero Dar como una Una conclusión Que el tango Si será importante La mujer Importante El hombre Que Se tiene que bailar De a dos Con un abrazo Con el abrazo ¿No? Si es importante Si es importante 50% Cada uno En el baile Que Que ambos La pareja Forma Con el abrazo Los que son Bailadores De tango Saben que el abrazo Es una de las cosas Más importantes Del No sobre el harín No sobre el harín Pero igual Y Tenemos 50% Del hombre 50% De la mujer Ahora Yo una cosa Escúchame a los hermanos Por lo que tengo entendido En sus comienzos Fijate si la mujer Habrá hecho Los dados Hace Dos años Se bailaban De hombres No 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 Eso ya Te cuento Eso Yo también Lo pensaba Yo hace No Yo tenía entendido Yo también tenía entendido eso Y un investigador Así Que yo Ya pasé el nombre Mito Santana Y me dijo No Marcelo Eso no es tan así No es tan Y me dio una explicación Que en este momento No la recuerdo Y no quiero reproducir Algo que no es real Pero No sé Pero los orígenes Algo así Me dijo Escúchame Son hombres Y una tabla de hombres Habiendo mujeres Marcelo No sea malo Me dijo Y tiene razón No Claro Claro Yo estoy metiendo Y yo estoy metiendo Porque yo Oye Pero Yo no sé Es que El comentario Era así Y a ver No sería ilógico Mario Porque fíjate Quisiera El baile del tango Vite lo que es Podría ser como Un desafío Malego Por eso bailaban Juntos Entre ellos A ver Vamos a ir para casa A escuchar a este señor A escuchar a este señor A ver Que es lo que dice Pero se mide Los malegos Entonces Entre el tango Este corte Si tebrada Era como un desafío Como el cabrana Puede ir a un lucha En el tango Así que No Es lógico Muy bien Si fuera así Ahora lo que vamos a hacer Nos quedan dos puntitos Para tocar De temas que son Hay claves También Y muy interesantes Y vamos a lo más importante Que es escuchar a Marcelo No sé si Nos vas a cantar algo Marcelo Acapella Ahí Puede ser No Yo preferiría Pasar a hacer algo De lo que está En el canal En el youtube Perfecto Después de 8 o 9 horas De trabajo De docencia La garganta No va a estar En el nombre Obviamente Claro Y aparte Con la acústica No va a estar No va a estar No va a estar De un celular Perfecto Pero dejame Antes de despedirme Decirme a toda la gente Que le invito A votarme En un concurso Que está organizando La Orquesta Filarmónica De Montevideo En donde bueno Simplemente Si le gusta La interpretación Lo único que tiene que poner Es like No sé si tú Lo tenés Para poner ahí En la página En la clase Si si lo tengo Lo tengo Lo vamos a poner Y bien terminamos Ahora con el vivo Ya eso ya lo Ya lo vamos a poner Para que Te estén votando Para que Como es el tema Cantar con la filarmónica Si Al igual que el año pasado Al igual que el año pasado La Orquesta Filarmónica Hizo una actividad Llamada Canta con tu filarmónica Este En donde bueno Cantantes De cualquier género Y de cual Bueno el año pasado Fue de tango Pero este año Hay diferentes géneros Incluso hay cantonde Está el Milton Gonde La mamá vieja Dentro de los temas Este Y bueno Y las personas Que deseaban Entrar en ese concurso Bueno Tenían que mandar Un video filmado Un video casero Este Filmándose Cantando justamente Una canción ¿No? Me acuerdo a los me gusta Y a las adhesiones El ganador va a ser el que tenga Más adhesiones Vence mañana Es un concurso Que termina mañana A las 12 O sea que Hoy y mañana Hay tiempo de votar Hay que votar Hay que votar Justamente De la vida armónica ¿No? Que realmente vale la pena Vale la pena Escuchar la música Por lo menos Y si me gusta la interpretación Bueno también colaborar Con un Con un Perfecto Perfecto Antes de que se vaya Marcelo Porque me imagino Que debe estar cansado Marcelo Profesor de qué Sos docente De qué material Matemática Matemática Así que Sos un hombre preciso Esto es el liceo de la paz Así que ya me estoy Corto contigo Y ya me estoy yendo A cumplir con los chicos Para terminar Quisiera saber Tu opinión Sobre el tema De Carlos Gardel Carlos Gardel La versión uruguaya Del Gardel Escayola ¿Es así? ¿Qué pensás vos? ¿Es uruguayo? ¿Es argentino? ¿Es francés? Te voy a decir Con una frase Que una vez No la hice yo La escuché A un colega Que me pareció excelente Dice así Gardel Gardel Es un argentino Nacido En una ciudad de Francia Llamada Tacuarembó Muy buena Muy buena Sí Muy buena Sí ¿Qué pasa?